Preocupados por la situación que viven los estudiantes en la Escuela de Pavones en Pérez Celedón por la falta de pupitres, es que un grupo de padres de familia y niños tomaron la decisión de buscar alguna solución. Este fin de semana tomaron manos a la obra y trabajaron en la restauración de algunas mesas y sillas. Se lograron mejorar 20 sillas y 36 mesas. Karen Mora, una de las madres de familia que insinuó a esa iniciativa, dijo que hay un gran faltante mobiliario en la institución. Aún faltan más y con esto no se logra resolver el problema. Por eso se necesita más colaboración de la comunidad y personas que puedan ayudar con esta causa. Con el inicio del curso lectivo se evidenció la necesidad de contar con pupitres, tanto así que los estudiantes han tenido que recibir lecciones en el suelo, en una manta. De los más de 240 estudiantes que asisten a esta institución, solo se cuenta con mobiliario para unos 50 alumnos. Por ello la preocupación de los padres de familia quienes tomaron la decisión de hacer algo al respecto. Según Catalina Sala, directora de Infraestructura del MEP, hay un proyecto aprobado para 100 nuevos pupitres para esta escuela, pero esos estarían para entregarse en el segundo semestre de este año.